Muy buenas seres cósmicos de internet, hoy tenemos el segundo capítulo de What If, donde continuando con los universos paralelos podemos avanzar con la siguiente historia. Luego de que la Capitana Carter se metiera en el papel de Steve Rogers original, esta vez le toca a nuestro querido rey T'Challa, siendo de este un capítulo especial pues, es la última participación de Chadwick Boseman en Marvel Studios antes de su fallecimiento. Recordemos que esta serie trataría de diferentes universos donde todos los eventos que hemos visto antes como la batalla contra Ultron, la historia de Doctor Strange, Spider-Man, el Capitán América y entre otros, cambiarían drásticamente para dejarse llevar por diferentes versiones de tales sucesos. En este caso por fin hemos visto el capítulo número 2 de What If, y aquí tienes un resumen de lo que sucedió en qué pasaría si T'Challa se convirtiera en Star Lord. Antes de empezar te invito a seguirme en TikTok e Instagram, donde actualizo constantemente. Empezamos con lo que sería para nosotros el nuevo Star Lord en Morag donde T'Challa está robando el orbe, donde los aliados de Ronan lo sorprenden y en un momento un tanto extraño de este siendo un gran fanático de Star Lord. Quiere detenerlo pero a la vez arrodillarse ante él. Sin embargo en su pelea T'Challa resulta ganador hasta que al salir es emboscado por los demás guardianes del lugar y es así como sabes un devastador nunca viaja solo. Así Yondu entra en acción para ayudar a T'Challa. En este universo, T'Challa ha provocado múltiples cambios en los personajes del UCM, donde Star Lord tiene una buena relación con Yondu y los saqueadores. Asimismo, explican cómo fue que esta línea temporal ocurrió de esta manera. En 1988, existe un niño cansado de estar en el mismo lugar de siempre, Wakanda, y que en cuanto a su padre, este no le daba la libertad que T'Challa deseaba. Por lo tanto, en sus deseos de explorar más terrenos y lugares desconocidos, una nave espacial lo secuestra, dándolos a entender que se trata de los devastadores. Pero, en lugar de ser Peter Quill, quien es secuestrado, los subordinados de Yondu se equivocan de niño y resulta ser T'Challa. Yondu parece darse cuenta pero aún así mantiene a T'Challa. 20 años después, T'Challa crece convirtiéndose en Star Lord. Y es aquí donde nos damos cuenta de varias cosas. T'Challa salvó el planeta de Drax, lo que supone que su familia sigue viva y que de hecho, se toman una foto para ellas. También convenció a Thanos para que este no ejecutara su bien conocido plan genocida con las gemas del infinito y desapareciendo la mitad de la población universal, uniéndose a los devastadores y resultando en un Thanos agradable que hace chistes sobre cómo su plan original ha mencionado podría ser una gran idea. E incluso provocó que Nebula no fuera torturada conservando su sexy apariencia original. Y aún así, Yondu le mintió a T'Challa al decirle que Wakanda fue destruido. Estos devastadores tienen una misión, robar gramos de polvo cósmico llamado brasas del génesis. El único problema es que quien las tiene es el coleccionista, quien recibe por fin una versión digna luego de su aparición en el UCM Life Action. Teniendo juguetes nuevos en su colección, entre ellos el escudo del Capitán América, el martillo de Thor y la necroespada de Hela quien vimos en Thor Ragnarok. Y pues en cuanto a la Orden Negra, conocida por trabajar para Thanos en el universo original, ahora trabajan para el coleccionista quien llenó el vacío de poder al Thanos cambiar de bando. Todo durante una gran pelea entre el coleccionista y T'Challa, en un plan donde al inicio ofreció nebula, haciendo que capturen a T'Challa mientras ella toma las brasas del génesis y luego logran escapar por medio de distracciones y que por supuesto, al encerrar al coleccionista en una de sus tantas cajas. Su asistente toma venganza por todo el mal que ha hecho. Debo mencionar que también podemos ver a Cosmo, el perro con poderes psíquicos que puede saber más de él en los cómics o en la serie animada de los guardianes de la galaxia, quien al final se va en la nave con T'Challa y Yondo. Y es que el episodio no solo concluye con T'Challa regresando a Wakanda visitando a sus familiares y presentando a los devastadores. Vemos como Peter Quill se encuentra trabajando en un local en la Tierra, pero de repente, aparece la figura de Ego, su padre, con quien tendrá un propósito, erradicar la vida del universo y expandir su vida. Ya no se ha advertido a Wakanda el vigilante que esto podría acabar con todo en la Tierra y el universo, pero es otra historia que habría que contar más adelante. ¿Qué opinas de este episodio? Entregándonos muchas referencias al universo original y a diversos personajes. Una interesante trama paralela al robo del orbe, el trato de Yondo y Star-Lord y el nuevo Thanos pacífico con carisma. Sin embargo, me hago la pregunta de dónde está Gamora. De seguro la veremos más adelante en este u otro universo donde se conoce, tomará una variante de la armadura de su padre en una versión muy diferente a la del universo original. ¿Te gustó el episodio? No olvides suscribirte a este canal y seguirme en TikTok para más contenido sobre Marvel y Star Wars. ¡Gracias!